Soy de más allá y con vos Tengo fe que doy más No te escapes de mí esta vez No te entregaré al final ¿Y quién está pensando en lo que hicimos mal? Y se perdió el puente que iba a caminar Tan solo un pedazo de aire en tus manos Quisiera tocar un par de manos Un escarabajo que había pisado Saliendo del mar Queriendo volar Soy del más allá y con vos Tengo fe que doy más No te escapes de mí esta vez No te entregaré al final ¿Y quién está pensando en lo que hicimos mal? Y se perdió el puente que iba a caminar Tan solo un pedazo de aire en tus manos Quisiera tocar un escarabajo que había pisado Saliendo del mar Queriendo volar ¡Suscríbete al canal! Cien caminos y un destino que va queriendo ser nuestro amigo Voy sacando el felino que llevo dentro, muy dentro mío ¿Y quién está plantando un árbol? ¿Quién me quitará el recuerdo? Solo en el infierno seguiré cantando Solo en este infierno me estaré quemando Cien caminos y un destino que va queriendo ser nuestro amigo Voy sacando el felino que llevo dentro, muy dentro mío ¿Y quién está plantando un árbol? ¿Quién me quitará el recuerdo? Solo en el infierno seguiré cantando Solo en el infierno me estaré quemando ¡Gracias! 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 Sin ti Mi vida no es igual No sé ni quién soy Si no estás acá Me quemo Me quemo un dolor Me quemo un dolor Estoy Estoy Solgado a tus pies Cantando en el sol Pensando en volver A mundo me quemo un dolor Un mundo me quemo un dolor La... Sin ti Mi vida no es igual No sé ni quién soy Si no estás acá Me quemo un dolor La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sonriendo en el amanecer Tristezas que voy a sentir Cuando me pregunte mi piel ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con mi amor? La vida me deja sin cantar Otra vez Otra vez Se irán por ti Los hombres del sol Sus nombres profundos Se esconden de mí Se esconden de vos Muy lento Muy lento Muy lento Siempre en mi mente estarás Dormida en el mar Tu cuerpo mezclado en el sol Mi alma no quiere aceptar Que nunca te voy a olvidar Sonriendo en el amanecer Sonriendo en el amanecer Tristezas que voy a sentir Cuando me pregunte mi piel ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con mi amor? Mi amor La vida me deja sin cantar Otra vez Se irán por ti Los hombres del sol Los hombres del sol Sus nombres profundos Se esconden de mí Se esconden de vos El amor Muy lento Muy lento Siempre en mi mente estarás Dormida en el mar Tus ojos no tienen la culpa De todo el cariño De todo el cariño que siento No soy detendido la trampa Para este pobre corazón Mi cuerpo preunta tu nombre La luna perdió su reflejo Quisiera encontrarme en tu cama Al terminar esta canción Al terminar esta canción Mi amor no es mal Que voz y el sol La vida no tiene La vida no tiene un segundo mejor La vida no tiene un segundo mejor En un viaje cuando yo era joven Me puse Me puse muy fijo en la mente Tener siempre el alma presente No importa cual sea la ocasión Y si un día encuentro a mi amado Tirando su amor Tirando su ramo de flores Con roga la fuerza que encuentre Le voy a calmar el dolor Mi amor no es mal Que voz y el sol La vida no tiene un segundo de más La vida no tiene un segundo de más La vida no tenía un segundo de más Las haciendo tantas dicen Que voz y al menos La vida no tienen un segundo de más Me dice chau venues un segundo de más Te amo las lanzamientos auf Gracias por ver el video. 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 Vos sabés lo que es sentirse solamente al mar, bajo un cielo azul que nunca encontré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La droga... La droga... No necesita de nada, carajo. Gracias por ver el video. El sol naciente... Penetra en mi mente... Busca esas partes... Es que no estoy calientes... Solo el dinero... De ser primero... Para ir a la plaza... Jugar con los peces... La droga... 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 Que loca que es la vida Si la miras, me espaldas Que hermosos son los sueños De la mujer que amas Se te cerró la puerta Del odio en tu cara Hoy nace un nuevo día Un hongo en mis mañanas Felicidad De sol a sol Quiero que nunca se acabe Quiero que seas mi estrella Que alumbra mi monte Guisando la muerda De algún horizonte Ferviente en mis nenas Te quieren morder Felicidad De sol a sol Que loca que es la vida Si la miras, me espaldas Que hermosos son los sueños De la mujer que amas Se te cerró la puerta Del odio en tu cara Hoy nace un nuevo día Hoy nace un nuevo día Un hongo en mis mañanas Felicidad De sol a sol Quiero que nunca se acabe Quiero que nunca se acabe Quiero que nunca se acabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Busca lo que coseches y no te asustes si es un montón Siembra lo que te guste si no te asustes si es un montón Siempre que miro al frente tengo presente a mi corazón Busca lo que coseches y no te asustes si es un montón Siembra lo que te guste si no te asustes si es un montón Siembra lo que te guste si no te asustes si es un montón